Primer punto del orden del día. Propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de octubre de 2022. ¿Alguien desea intervenir en este momento? No, de acuerdo. Por lo tanto, se da por aprobada por unanimidad. Y pasamos a información general del área. Euskara, el día 2023. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Como ya saben, porque en otras comisiones ya hemos hablado sobre este tema, el Euskara al día se celebrará este año. Gracias. 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 Y hablarán básicamente de su experiencia en primera persona. Además, después de esto, habrá un momento de participación para la ciudadanía, sobre todo para que hablen de sus deseos y de sus retos, para que los escriban concretamente. En ese caso también, cada cual expresará su compromiso, hablará de sus desafíos, de qué tipo de deseos tiene y de qué senda emprenderá cada cual para conseguir todo lo anterior. Y bueno, toda la ciudadanía estará invitada para hacer sus reflexiones y escribirlas. Después de eso, habrá un concierto allí mismo, en la Plaza San Nicolás, Sistada Eta Erlans. Es el nombre del grupo. Y todo esto con la comisión de Euskara al día. Es algo que se ha trabajado, una iniciativa que se ha trabajado con la comisión, se ha trabajado con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la euskera. Y en esta comisión de Euskara al día se ha trabajado este tema, por supuesto. Ahora voy a pasar la última actualización. De aquí al 3 de diciembre, Día Internacional de la Euskera. El Euskara al día y el Día Internacional de la Euskera se juntan en sus puntos de inicio y final. Así, en este espacio de tiempo, habrá una programación en torno a la euskera que les pasó a continuación para que la tengan actualizada. Para la elaboración de esta programación, hemos trabajado con diversos agentes, el aula de cultura, asociaciones municipales, ayuntamiento, diferentes áreas municipales. Y bueno, simplemente les voy a pasar a continuación la programación de Euskara al día para que la tengan a su disposición y para que la conozcan. Tengo una copia para cada partido político y después tengo una copia para la secretaria también. Tengo otra de sobra, por si alguien la quiere. Está bueno. Y bueno, ahí está la programación de Euskara al día y además de esos eventos, cada cual hará su práctica de euskera, cada cual tendrá su rol. Así seguiremos como hasta ahora. Y ahí está toda la información, toda la programación. Y bueno, la actividad cotidiana que habrá en esta época y nada más. Esto es todo. Así que me gustaría animarles a participar en esta iniciativa cultural, así como en este desafío de práctica de la euskera que nos plantea la iniciativa Euskara al día. Y nada más. Muchísimas gracias, Iranchu. Carolina, adelante. Muchísimas gracias. Se hará cómo se hizo algún otro año la foto de la corporación. No se ha previsto este año. Ya se hizo el año pasado y no se ha previsto para este año. ¿Quieren que la hagamos? Por eso estamos preguntando. Nosotros creemos que es conveniente hacerlo, porque también es una forma de... Todos y todas participamos de alguna manera, pero bueno. Normalmente, para el 3 de diciembre, hay una declaración institucional. Se suele hacer en ese momento una invitación para declaración institucional mediante Junta de Gobierno, que se aprueba en esa Junta de Gobierno, por supuesto, para elevarla a pleno. Junta de portavoces. Junta de portavoces, sí. Junta de portavoces, me he equivocado. Sí, estoy hablando de la Junta de portavoces mediante la cual se hace esta declaración institucional y ese suele ser el momento. Por el momento, no ha llegado ese modelo oficial de declaración institucional y, por lo tanto, estamos a la espera. Cuando llegue, lo podríamos analizar si lo quieren hacer y organizarlo, por supuesto. Si es que consideran que es necesario, lo haremos, por supuesto. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Muchísimas gracias. Pasaríamos al siguiente punto de ruegos y preguntas. El Carrequín Podemos, Carolina, tiene la palabra. Adelante. Gracias. Bueno, la primera pregunta, como la contestaron en la comisión anterior y también en la comisión del mar de presupuestos, que era sobre el parque a cubrir, pues la retiramos. La siguiente pregunta va sobre el programa Longha Pistur. Está con la pregunta concreta aquí. Y es la siguiente. Acercarse al programa de movilización de Longhas Vacías. Nos gustaría saber, ya concluido el proceso, cuántos negocios se han beneficiado del programa, se quedaron peticiones pendientes o alguna fue rechazada y si se prevé repetir el programa y qué opciones de mejor haber en el mismo. Como la anterior comisión, nos comentasteis que estaba por cerrar. Pensamos que para la fecha igual ya teníais más datos. Bye, Iñigo. Bye, Escargasco, no angustio ahí. Sí, voy a dar los datos, pero voy a matizar que se están analizando las propuestas. Voy a dar los datos que tengo. Porque, bueno, pues hay que analizar si están al día, si están al corriente, etcétera, para luego poder zanjarlo. Todavía no lo tienen cerrado. Pero, bueno, los datos que me han pasado, al final hay 21 solicitudes para 21 establecimientos. En el pleno hablamos de 15, son 21, porque ya sabéis que en los últimos días de los plazos suelen llegar una buena remesa. Son 28 solicitudes de personas para 21 locales. Porque ya algunos locales son de una persona y otros son de dos o incluso de tres. Sociedades civiles de dos y de tres. Entonces, como sabéis, tenía dos plazos, uno hasta abril, ahí hubo tres locales que se subencionaron, que están en marcha. Recordar que se subenciona el 50% de la alquiler durante un año, con un máximo de 400 euros mensuales. Y que tenemos esas solicitudes. También me trasladan que hay seis que están requeridas, pues por diferentes motivos. Requeridas, quiero decir, que se les ha solicitado documentación que es necesaria, etcétera. Y, bueno, pues de esas seis todavía no podemos definir si de esos 21 se iban a ser entre 15 y 21, hasta que no cerremos todo el plazo. Y luego indicaros que están en los tres barrios comerciales principales, tenemos en Romo, hay tres en Romo, hay en Algorta la mayoría, y en Areta también hay varios. En Areta, por ejemplo, tenemos alguno en la calle Club, en la calle Amistad, otro más en la calle Club, y luego hay en las Mercedes y en Gobela. En Romo tenemos en la calle Los Puentes y dos en la calle Gobelauri también. Y en Algorta, pues tenemos en Basagoiti, en Casune, en Sarricobaso, y otra también en Basagoiti, pero entrada por Avenida Algorta, en Algorto Cottervidea. Tenemos también en Videbarri, ahí hay dos, en Casune hay dos, en Amistad hay otra, en Basagoiti, y Salsidu, Avenida Algorta, otras dos más. Y esas son un poco las calles principales que se están de las solicitudes. Un mayor grupo es de Algorta y luego el siguiente es de Areta y de Romo. Y no os puedo decir de esas 21 locales que han solicitado, pues hasta que no se cierre el expediente, es igual, desde luego para la próxima comisión tendremos el soya cerrado, os puedo decir exactamente los locales y la solicitud de las personas que darían para la subvención. Muchas gracias. Solo voy a solicitar que en la información de la próxima comisión lo tengáis en cuenta para que ya, para preguntarlo vamos básicamente. Rengua, mis hijos. La siguiente pregunta es sobre el ECHAS Hub. Nos gustaría saber qué balance hacen del Ayuntamiento sobre este centro náutico deportivo y qué repercusiones económicas ha tenido para el municipio y las empresas que lo conforman. Voy a hacer un poco un repaso del año y medio aproximadamente que llevamos con el ECHAS Hub. Voy a ver si no lo encuentro aquí. Un momento, ¿eh? No me quiere abrir. Bueno, pues el objetivo de la estrategia de ECHAS Hub, para la que igual no os conocéis tanto, era trabajar con la formación de la industria de emprendimiento en la empresa, así como impulsar también asociaciones empresariales y agentes, agentes públicos principalmente, ¿no?, que marcaban dentro del ámbito del mar y del deslizamiento. Se ha conseguido, yo creo, ese objetivo principal. Luego, el equipo de gobierno está muy contento con este año y medio, también teniendo en cuenta que esto lo comenzamos saliendo de la pandemia, justo sin saber muy bien qué respuesta iba a tener. Al cerrar ese inicio teníamos 18 puestos y había 18 proyectos. Recuerdo que son 18 puestos con un máximo de dos puestos por empresa, pero teníamos en un primer momento, salieron 16, y luego llegamos a 17 empresas, 18 puestos, estaba lleno, ¿vale? Y luego, a lo largo de este ejercicio, pues quiero también, se ha trabajado de manera activa con distintos agentes comerciales, como Vermío Aldeco Bejarguincha, con Jata Omno, con Nuca Bejarguincha, con Santurchi, con el Ayuntamiento Sopela y el de Plencia, y últimamente, el último que se ha adherido es el de Lea Artibay Fundación. Por lo cual, creo que abarcamos en este trabajo conjunto todo a la costa vizcaína. Se está trabajando con ellos de manera coordinada en una estrategia común de especialización de este sector del mar y de rizamiento en Vizcaya, en colaboración con BEAS y la hipotección foral de Vizcaya, en el marco del programa Vizcaya Orecan Sacondus. Asimismo, también se ha contado con la participación de organizaciones de ecosistemas como universidades. Hemos hecho varias reuniones con la UPV, con Mondragón y con Deusto, con las tres. Y algún concurso también de ideas emprendedoras con ello, sobre todo con los estudiantes de último curso de esas tres universidades. Con eso, también tenemos la relación. Nos hemos hecho tanto en el Getsho Itchash Hub como en el Itchash Museo. Y algunos sitios importantes, pues hemos tenido ocupación del 100%, luego algunos han salido, es verdad que había tres salidas, una entrada nueva y otra muy reciente, han salido tres y han entrado dos. En este periodo hay tres proyectos que se han constituido como empresas, que empezaron a solicitar, no estaban constituidos, pero luego se han constituido como empresas individuales, o como empresa. Y alguno empezó como empresa individual y acabó con empresa. Se han desarrollado nuevas colaboraciones entre proyectos del Hub, entre ellos mismos, porque esto es un valor muy importante, con la dinamización que tenemos del centro. Se han realizado más de 60 reuniones de empresas, vienen empresas también de fuera del Getsho Itchash Hub que están ligadas a la mina de agua o a estos contenidos para dar para explicar sus experiencias, etcétera. Y luego reuniones dinámicas de colaboración con el objetivo de conocer el proyecto de Getsho Itchash Hub también hemos atraído a gente de fuera. Y luego, dentro del proyecto se han arreglado ocho nuevos productos, esos son los datos que tenemos, han salido ocho nuevos productos dentro de los emprendedores que están dentro del Getsho Itchash Hub. Hay siete proyectos también que han abierto nuevos mercados, ocho proyectos que han realizado nuevos contratos, se han dado de alta a tres nuevas actividades y se han creado siete nuevos puestos de trabajo, siete nuevos puestos incluyendo los del régimen general y los propios autónomos nuevos. ¿Vale? Y bueno, pues en general la satisfacción es bastante buena, no lo cerramos solo al local, sino a una política que ya estamos abriendo con la diputación un poco la relación directa y con los diferentes viarginchas de municipios que tienen costa y que tienen inquietudes diferentes, ¿no? Con Sopela sí que tenemos el tema del surf y luego, pues bueno, pues algunos se ha realizado allí también el surf business meeting que realiza principalmente Sopela, pero alguna de las actividades la realizamos en Getsho, también se ha realizado allí. La última fue el 19 de octubre y acudieron 35 empresas, networking profesionales, la jornada de sailing pro que hablamos en el presupuesto que es una jornada de empresas ligadas a la náutica de recreo, también se ha desarrollado allí y también hemos, dentro de ese contexto hemos realizado el Congreso Internacional de Surf Inclusivo que se hizo en Fadura, pero alguna de las sesiones también se realizaron en el Getsho Chash Hub, si recordáis algunos que estuvieron, bueno, el objetivo de ese congreso era potenciar y dar a conocer las oportunidades que ofrece el surf inclusivo y la industria derivada de ello. ¿Vale? Y otros eventos como el Bilbao Surfing Festival que trajimos el año pasado la inauguración a Getsho y quien lo organiza Taui Media es una empresa que ha estado en el Getsho Chash Hub y gracias a eso también en este marzo traeremos esa inauguración a Música Barri. Todo eso se ha creado dentro del Getsho Chash Hub y bueno, pues en general le he traído un poco un resumen de todo lo que se ha realizado y la gente está muy contenta y yo creo que ya tiene una trascendencia no de Getsho sino a nivel por lo menos de Vizcaya. Muchas gracias por la info. Vale, la siguiente pregunta tiene que ver con la nueva ordenanza de taxis. Ya en varias comisiones se ha hablado de que desde el área se está trabajando en esta ordenanza además se les ha dicho también a los taxistas que iba a estar pronto. Queríamos saber pues en qué punto está el proceso de redacción qué plazo se maneja cuándo vamos a poder hacer aportaciones a la misma y cómo se va a articular que aunque sé que ya tuvisteis una mesa de taxi creo que hace muy poco pero bueno, queríamos preguntar cómo se va a articular la participación con el sector. Bueno, en esta ocasión me correspondería responder a mí a esta pregunta pero en lugar de esta pregunta creo que lo manifesté en la anterior comisión pero por si acaso y por si no quedó claro este tema se lleva y se debería de reportar e informar en la comisión de organización y cuentas. Sí, es verdad que en un primer momento creo que las preguntas surgieron a raíz de un foro del foro de empresas en las que estaban presentes los taxistas y se trajo a esta pero creo que como ya comenté desde donde se va a tramitar y desde donde se está trabajando es desde desde el área de servicios generales. En cualquier caso voy a responder a estas preguntas hoy aquí pero que sepáis que en principio corresponderían y que pido que si va a seguir habiendo preguntas al respecto se deriven a la comisión de organización y cuentas que es donde corresponde informar porque esta comisión no es la competente. En todo caso con respecto al fondo de las preguntas como ya se ha comentado efectivamente se está trabajando en ello técnicamente ya tenemos un borrador que se ha compartido con aquellas áreas que consideramos que son a las que más pueden aportar en cuanto tengamos las aportaciones del mismo se os hará llegar un borrador a los grupos de la oposición y también se hará llegar el borrador a los propios a los propios taxistas a la propia asociación de taxistas estos estos taxistas esta asociación de taxistas en la fase de consulta de consulta pública que es preceptiva a la hora de realizar la redacción de una ordenanza ya realizaron sus aportaciones son dos aportaciones fundamentalmente que hacían referencias sin ser cerradas ni concretas simplemente nos pedían que se trataran dos temas como era el color de los taxis y por otro lado el tema de la publicidad en los taxis son dos temas que están recogidos que hemos recogido también estaba nuestra inquietud ahí para para plasmarla la hemos recogido en la en la ordenanza y lo que haremos será pues a final de mes os remitiremos el documento el borrador y quedaremos en una reunión tanto con los con la asociación de taxistas como con los grupos de la exposición para compartir un poco ese borrador con la intención de que pueda venir a aprobación inicial al pleno de diciembre y aquí al pleno de diciembre nos daremos ese ese plazo Esquerra y Casco ¿Dos Rengua? Sí bueno la última pregunta sobre el nuevo caseta 1 de Urgul el pasado 3 abrió sus puertas el edificio donde se ubicará el nuevo caseta 1 de Algorta el siguiente bueno se trasladará y una usuaria nos ha trasladado que las puertas de acceso están cerradas que no hay timbre y que por lo tanto los usuarios que se acercan no tienen forma de acceder al interior queríamos saber si están al corriente de esta situación y que si la van a solventar evidentemente antes la gente entraba ahora tienen que acceder a una puerta que se toca ¿Cómo se va a llevar esto? Bueno pues en este caso ocurre lo mismo que en la anterior esta comisión no es la competente para informar sobre este tema soy consciente que habéis planteado también esta pregunta cohesión social que es donde correspondería porque es que por las cuestiones los temas que se tratan en esta comisión no corresponde y por otro lado ese edificio está adscrito al área de cohesión social ¿vale? con lo cual es una pregunta que no corresponde a esta comisión con estas terminaríamos con las preguntas planteadas por escrito no sé si hay alguna otra cuestión ¿Alguien desea intervenir? ¿No? ¿Nadie? Sí, Carolina, adelante Sí, es una pequeña pregunta en la comisión de presupuestos se anunció la colocación de nuevos radares próximamente me gustaría saber dónde van a estar cuáles son o si ya se sabe qué ubicación van a tener Pues de esto hemos informado en varias en varias comisiones se informó que se informó además que cuando se fueran a colocar cuando contáramos ya con con todos los colocados y demás que se iban a informar y sí que os puedo informar que va a ser en breve como dije en la comisión esperemos si se puede que sea a finales de este mes y previamente se publicitará como quedamos en el Gechoguerri advirtiendo dónde están colocados los radares y cuándo van a empezar su funcionamiento y como ya advertimos su funcionamiento en un primer momento no va a tener una finalidad una finalidad sancionadora sino podríamos denominarla una finalidad más de sensibilización y de conocimiento de dónde están para que en aras a la seguridad vial todos y todas podamos adecuar la velocidad a lo que está marcado y en los 15 primeros días no tendrá una finalidad se pondrán en funcionamiento pero no se sancionará a partir de esos 15 días de su puesta en marcha sí Vale y luego por último y cierro ya en la comisión anterior habíamos hecho una pregunta sobre el Bayo Aranagusien se nos comentó una parte pero se nos dijo que una parte tocaba preguntarla pues a seguridad y que tiene que ver con ese escrito que remitió la plataforma Romo preguntando por el vallado y queríamos saber si también desde la comisión de seguridad desde el área se ha dado respuesta a la plataforma No soy consciente de que eso fuera así yo creo que quedaron respondidas todas las preguntas creo que yo respondí que el vallado estaba puesto porque era un vallado de obra que era necesario en su caso para preservar las obras que tienen intención de comenzarse hice mención incluso a todos los ataques que había sufrido el propio el propio vallado no tengo ahora aquí los datos pero nos podemos remitir al acta de la anterior comisión en el que se explicó y creo que no quedó nada pendiente por responder el vallado permanecerá en tanto en cuanto por parte por parte de la propia del propio juzgado del propio ámbito judicial que ha tomado una medida cautelar se resuelva esa medida cautelar o en su caso o y en su caso el fondo de la propia cuestión que de momento el vallado no se va a quitar se agradece la respuesta pero la pregunta obedecía a qué respuesta le habían dado a la plataforma romo que creo que el escrito lo remitió después de la comisión pasada la alcaldesa por eso pues la pregunta si se ha remitido a alcaldía pasa lo de siempre habrá que preguntarle a alcaldía no preguntar en la comisión porque esta comisión no responde a alcaldía ante esta comisión ¿alguna otra cuestión? ¿ahí? ¿ahí no? A ver en la pasada comisión desde H. Bildu el señor Rodríguez preguntó sobre encuestas que se hayan podido realizar en el último año o se vayan a realizar de aquí al 31 de mayo de 2023 bueno pues responder que la última encuesta se hizo en 2021 que la presentación entrega del archivo de la misma se hizo a los partidos de la oposición en octubre del 2021 y que en esa encuesta porque él preguntaba sobre si dentro de esas encuestas que se han hecho o que se vayan a hacer dentro de las preguntas podría se podría incluir o se habían incluido valoración de representantes políticos o una prospección electoral decir que en aquella encuesta de 2021 no hubo ese tipo de preguntas y como ya se explicó en la comisión de presupuestos si hay bueno intención y está así recogido los presupuestos en una serie de encuestas que irían así lo explicó la concejala Janire Ocio de realización de estudios de opinión en la que tampoco van a entrar ese tipo de preguntas y las áreas a encuestar o los temas serían cohesión social atención ciudadana y turismo creo que así queda respondida la pregunta ¿Alguien más desea intervenir? No Carolina No De acuerdo Por lo tanto damos por concluida esta comisión informativa Gracias Gracias.